amigos gracias por visitar nuevamente nuestro canal el día de hoy queremos enseñarles una manera muy fácil de entrar en contacto con nosotros para que ustedes desde eeuu puedan hacer la compra de este producto a fama y entonces bien a pongan mucha atención a todos aquellos que nos están viendo desde eeuu y este producto lo pueden comprar directamente en una liga que nosotros vamos a dejar aquí en la siguiente caja de información de este vídeo ustedes van a poder encontrar cómo entrar en contacto con nosotros bueno pues es muy fácil muy sencillo si tú te estás encontrando este vídeo y quieres comprar este producto teclea esta dirección que nosotros estamos poniendo en la parte de abajo esta dirección se llama http dos puntos diagonal con factor punto con diagonal contacto que queremos que hagas que esta dirección la tecle es directamente en tu navegador desde tu computadora o desde tu celular y cuando tú entres a esta página te vas a encontrar con un botón que dice chat en línea o dice whatsapp una vez que tú entres desde tu celular desde tu computadora le das clic y inmediatamente vas a entrar en contacto con nosotros sin necesidad de guardar un contacto en tu agenda de tu teléfono entonces te estamos dejando la liga directa donde tú puedes hacer contacto con nosotros que esto es básico antes de que compres cualquier producto en internet debes de hacer esto para que nosotros tenemos la asesoría rápida y lo puedas comprar inmediatamente esta es la dirección y la vamos a dejar también en la caja de información para que puedas hacerle clic y entres directamente en contacto con nosotros mucha gente también nos pregunta cuáles son las formas de pago bueno en la actualidad las formas de pago son tarjeta de crédito debido monedero electrónico o cualquier tipo de plástico que pueda tener un saldo o crédito esto es muy importante para garantizar que en el momento tu pedido quede realizado y también nosotros en esta empresa de el pedido se elabore de la manera más rápida y te pueda llegar a tu domicilio si tú estás en cualquier estado de este país de eeuu contáctanos a través de esta liga que te estamos dejando solamente también queremos aclarar que un poco en eeuu tenemos tres presentaciones 120 cápsulas 240 cápsulas y 480 cápsulas ojo esta presentación solamente es para eeuu aquí abajo vamos a dejar los precios de cada una de las presentaciones si tú estás en eeuu este vídeo es para ti entra en contacto directamente con nosotros y te vamos a decir cómo comprar el producto al mejor precio y lo más rápido posible que tú lo puedas obtener ok si este vídeo te gustó compártelo te pedimos que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que todos los vídeos que estamos subiendo te lleguen y sean notificados a tu celular